Hey yo que es lo que es la gente como estamos activos Tienes que prender esta huevada ¿Ya estas grabando? Hey yo que es lo que es la gente Si me choco, casi me choco Ya tengo la boca abierta Que es lo que es la gente ya estamos aquí en el Playland Park de Guayaquil Y vamos a ver cual es la nota Como es la vuelta aquí Vamos a buscar una persona Entre miles y miles de personas vamos a buscar una, dos o tres Le vamos a pagar el juego que nosotros elijamos El juego más terrorífico El juego más sangriento que encontremos aquí Mi corazón tiene pura calidad Y vamos a hacer una pequeña temática De grabar la reacción de la persona arriba en el juego Vamos a dar una vuelta, vamos a buscar Como dice la gente aquí en Guayaquil Vamos a ver como es la judía Aquí va la gente aquí en el Playland Park Esta es la muchachos Vamos a buscar esa persona que se quiera subir en uno de los juegos Vamos a darle No tengo 28 años y de que recuerdo Este juego de ahí no se lo ha ganado nunca nadie La gente sigue empateando y empateando y empateando Si queremos algún día alguien sigue el Balón de Oro jugando esta boba La gente me está mirando como que si fuera famoso Estamos en el área de juegos para niños Juegos infantiles Pero esa hueva no es para un niño Esa hueva es como para un niño con bigote Y 25 años como yo Pero este es el sector menos peligroso de todo el Playland Park Es que la gente aquí sí es parandole Vamos a escuchar Vamos a buscar la vuelta Es un bingo, es un bingo Bingo familiar, bingo para la gente Mira, ¿sabes qué? No voy a coger más bingo en esta huevada Porque es una mierda Yo no voy a pagar nada Ya, es una mierda Y yo no voy a pagar esta verga de bingo Porque es una huevada La estoy harta Dictan como les da la puta gana Dictan rápido Y no dan espacio No dan chance O sea, mejor es retirarse de esta huevada Para que el juegue gane la moto ¿A qué hora empieza? Sí Más tarde No, ya con mañana Ya muy tarde ya Ah, ya muy tarde Me va a explicar y no me explican nada De seguro me va a meter algún cuento chino De que compre el bingo Alguna nota Y al final Nadie se gane ese bingo de puta Vamos a ir buscando Porque están vueltos los huevos Algunos centímetros más tarde Hablo loco Llevo un rato brutal Siempre que voy a grabar Llevo un rato caminando Como cerca de 35 kilómetros Ya voy dándole vuelta A todo el pre-lampar Creo que no fue un buen día Como para venir Porque no hay mucha gente Quizás porque es feriado Quizás mañana Y a bastante gente Pero hoy día no hay mucha gente Los juegos casi no están todos activos O sea, están activos Pero no hay personas que se suban En ciertos juegos no más Entonces vamos a estar aquí un rato más Caminando y buscando Me voy a ir Al juego que se llama Extreme Vamos a ver qué es lo que es por allá Porque parece que este juego está activo Vamos a ver qué es lo que es Estoy aquí en todo el malecón Malecón vas a decir En todo el play-lampar Y ahorita que vengo para acá Y esta huevada ya se apagó Tienes de suerte Vamos a ver Vamos aquí Vamos a coger a cargo A los que venden agua Inicio de espacio publicitario A como es el agua mi brother A 50 mi reto ¿Qué es eso? ¿Jugo? Esto es para que le ponemos Mi jugo de mora Ñaño Para dejarme la sed Para dejarme la sed Pero no viene con Huachaca No Aquí todo es natural Todo es natural La gente toma harta Huachaca Aquí la gente si se puede Mejor con Huachaca Aquí también la podías Otra cosa No tiene Cualquier nota Que la gente Venga a comer directo Aquí hay diversión Aquí lo he estado La carreta La panela con limón Y el huevo de mora Ya está Ya no mebró No mebró No mebró Yo creo que ese juego Que está atrás Ese Yo creo que ese juego Es el más loco que hay Vamos a darle una revisadilla Y vamos a buscar a una persona Para subirla ahí Mira loco Lo pone de cabeza Sin código Sales con un buen batido De cerebro Ahí adentro Que buen servicio Ese juego es el ganador Ese juego es el elegido Ya no voy a caminar Porque ya me duelen las piernas Muchachos He estado buscando por ahí a alguien Pero no encontraba a nadie Y como el mundo es pequeño Ahora mismo me encontré un panita Miren ahí ¿A quién me lo vengo a encontrar aquí? Estaba con un grupo de pana Y me lo secuestré Saluda ahí mi brother Y mi brother Le hice la propuesta De que se suba A uno de los juegos Que yo elija Y me dijo Ya de uno Como todo suicida Entonces va a ser Con una misión específica Subirse allá arriba Con una cámara Que le voy a amarrar Producción Presta Le vamos a amarrar Con esta cinta Le vamos a amarrar Una cámara en su brazo Vamos a ver ¿Cuál es la reacción Allá arriba? Vamos a darle Vamos a hacerlo Vamos a ver ¿Cuál es la nota Con la reacción De mi brother? William Andrés Bueno mi gente Vamos a hacer Con mi brother El reto que yo le di A la vuelta Es que le vamos a poner Este teléfono Un teléfono baratito Porque se puede caer Allá arriba Vamos a poner Y se lo vamos a encintar Aquí para ver ¿Cuál es la reacción? Mi brother Ya está activo Vamos a poner la cámara Y se lo vamos a proteger Encintar de una ¿Por qué? El mío también tiene que poner Los dos teléfonos No pues también Le ponemos tu teléfono también A ver Hazte por acá Para que no se caiga Tranquilo Como momia Como momia Yo no le he visto Hacer esto a ningún youtuber Así que somos pioneros Pero eso ¿Qué si da? ¿Va a meter su iPhone? ¿Qué? ¿Va a meter mi iPhone Allá arriba Yo muera Muchachos Suscríbanse Suscríbanse Allá al canal En estos días Voy a estar sorteando Un teléfono Producción Espérame un ratito Ahí están las dos cámaras Mi brother Vamos a trepar Allá arriba Para ver ¿Cuál es la reacción? Bueno Encuentro a mi brother Aquí que está Con unos panas Los panas están por ahí ¿Cuántos panas? Bueno Desaparecieron los manes Vamos a hacer la misión Ahora mismo Así que vamos a ver Ahí está mi brother Se va para arriba Fuerte Hay que meterle ganas Y a cualquier cosa Ahí mamá te amo ¿Cuántas personas faltan? ¿Cuántas personas faltan? Ya estamos ocupando Lo voy para grabarte De arriba Esperás que le pagas Al maestro Ya Págalo 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 Ah la cual me subo Cuidado le va a arrancar ahorita Yo voy a estar Yo subí Voy a estar y medio Aquí yo viendo Todo ¿Cuál es de ahí? Ponte la seguridad No sé Pero a esta tiene que venir A aflojar El cauchito del mar Se me cayeron las gafas No sé a dónde Estamos aquí arriba Con mi brother Que se va a subir Buen cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos Un día como hoy nació Un día como hoy va a morir Que no tenga miedo a morir Que no nascá Que que tenga miedo a morir Que no nascá Que no nascá Que no nascá Que no nascá Tu da la última palabra Mi brother Mamá Tú sabes Que yo ahora Que fumaba marihuana En el valle Eso no me lo esperaba Los muchachos Están activos Por allá también Y por allá también Hay mucha gente Pero ahí se fue Ese c*** dijo Mamá Yo era el que fumaba Marihuana En el valle Está loco A ese video Le llega la mamá Y lo rete Y lo van a arrodillar En tapillas No me voy a sostener Mira que hay para sostenerse Pero no me voy a sostener Ya estamos elevándonos Ahora ya Ahí se fue Suscríbete Cuando caiga Ese teléfono al piso Oye tu madre Escúchame Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Esa es una patata de cabeza Está fuerte Y sentí que se cayó el teléfono Ay si me gusta Suscríbete Que está fuerte Suscríbete Oye loco Mister Estás vivo Ay si me gusta 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 Ay está violento Está violento Para que se pasó Se pasó Ay No me siento tan rudo Sin gafas Espero encontrar a otra persona Por ahí Oye ese loco Y hue puta Está de cabeza Uff 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 Mira la pena que yo no me subo Porque a mí no me hacen nada Eso huevo Uff Yo me río Espero encontrar a otra persona más Una mujer Que se yo La tuvimos a uno de esos juegos Ya tengo visto otro Pero Pero vamos a ver Si que encuentro a otra persona por ahí Ni lo veo Ahí ya lo vi Ahí está el de borra con chavito No para No para No para No para No para No para Este es un maldito Eres un maldito Eres un maldito Ya para Estos locos Venían cogidos de la masa Esa es mi loco Uff Uff Que viene con llapa Uff 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 ¿Qué encontré mi gajo? La tenía producción Para que salga mi brother Vamos a ver las primeras partes Uff Uff La gente que ni se quiere bajar De esa huevada Por el alma Aquí está mi brother Hala mi brother Seguimos vivo Seguimos vivo Sentía que se me salía el corazón por la boca Bueno Mi brother dice que está vivo todavía Se le cayeron las llaves por ahí Bueno y ahí lo grabamos a mi brother Entonces voy a seguir buscando Por ahí voy a seguir caminando Mi brother Mi brother ya se fue con sus panas Vamos a ver estos huevos de acá Vamos a ver estos huevos de acá Vamos a ver estos huevos de acá Que digamos No fue como yo me lo esperaba Aquí va a haber bastante gente Para hacer feriado Quizás vuelva a venir otro rato Quizás vuelva a venir en estos días Los juegos están de locos Sí Vamos a seguir viendo que hay más por ahí El perro que está camuflado El perro que está camuflado Eso fue todo Eso fue todo Eso fue todo Eso fue todo Lo que hubo aquí en el Playland Park Espero la gente se suscriba ahí No encontré otra persona Estamos en otro video Ya saben Activos Quizás me vaya a otro lugar No sé Ahí en los comentarios Qué les pareció La reacción de mi brother Y ya Claro No sé Tengo las palabras Qué les pareció Chau